Las colmenas que se encuentran cercanas a los cultivos traen diferentes beneficios porque recordemos que las abejas polinizan la planta y ayudan a su buena reproducción. En el siguiente informe dialogamos con un apicultor del departamento de Boyacá sobre ubicación estratégica de colmenas con el fin de beneficiar a los cultivos agrícolas. Apis melífera es una abeja originaria al continente europeo. Una de las características morfológicas de esta especie es que cuenta con aguijón, el cual le ayuda a defenderse en caso de peligro y también a realizar polinización de plantas. Por lo general, sus desplazamientos se originan del sitio silvestre a espacios urbanos, donde logran establecer sus colmenas, aunque en ocasiones pueden generar inconvenientes con los humanos o animales. Pues mucha gente lo que hace es quemarlas o envenenarlas para evitar problemas, pero pues se pueden reubicar, se pueden extraer de una manera segura y se pueden llevar a un sitio donde puedan desarrollarse y vivir en armonía sin tener que desplazarlas. Para realizar el proceso de reubicación de colmenas, lo aconsejable es retirar a todas las personas y animales que se encuentren cerca de la locación del lugar y realizar este procedimiento en horas de la mañana o en la noche cuando la temperatura sea más fresca. Para que no genere estrés por aumento de temperatura, el apicultor debe encontrar primero a la abeja reina y se logre capturar a todas en una caja o recipiente especial que contenga ductos de ventilación. Y se debe garantizar que tengan unas rejillas de ventilación cuando se van a transportar estas colmenas de reubicación, tiene que tener ventilación para que las abejas no se ahoguen, porque la colmena tiene una temperatura interna de 35 grados centígrados, entonces si no le permitimos ventilación se pueden ahogar todas las abejas y pueden morir durante el transporte. Estas cajas deben estar selladas completamente y mantener una distancia prudente una a una dentro del vehículo donde se van a transportar, para que haya un flujo de aire que evite un ahogamiento dentro de las colonias de abejas. También es recomendable que el auto no tenga movimientos bruscos debido a que puede generar estrés en las abejas causando mayor energía y calor dentro del apiario. Esta reubicación no solo se hace en las zonas urbanas sino también en el campo, donde pueden generar problemas digamos con especies como el ganado, como las gallinas, entonces la idea es reubicarlas de una zona donde pueden tener conflicto con otros animales y con las personas a una zona donde nos van a ofrecer el servicio de polinización, una zona segura donde la gente puede aprovechar los beneficios, no solo los servicios sino también los productos de la colmena. La abeja apis melífera tiene una resistencia y adaptación superior a otras especies, por lo que se pueden establecer en diferentes ecosistemas de clima templado, caliente o clima frío, para brindar el servicio de polinización a distintos cultivos, que consiste en la recolección de polen en vuelo, el cual luego es transportado a una planta de la misma especie para que ésta sea fecundada y pueda germinar allí el fruto. Estas abejas tienen una capacidad de cargar mayor polen, lo que le permite ser más eficientes a la hora de la polinización, además que tienen su aspecto anatómico le permite un rango de vuelo más largo, lo que puede generar que alcancen a polinizar más plantas en un solo día, en un solo vuelo, entonces ya son un poco más eficientes y generan mayor polinización que las abejas nativas. Se disminuye la cantidad de colmenas que se necesitan para polinizar un cultivo por hectárea, entonces el rendimiento es mayor de las abejas, porque tienen mayor capacidad de vuelo, tienen mayor capacidad de carga de polen, entonces hay más individuos por colmena, lo que permite polinizar un cultivo en menor tiempo y asegurar esta fertilización, esta fecundación de los frutos. Esta especie se caracteriza también por poder tener una carga abundante de polen debido a que su tamaño corporal es mayor, razón por la cual ayuda a que la polinización transmita mayores porcentajes de proteína, que influye para generar un aumento en la calidad de frutos de un cultivo. Si el proceso de fecundación no se hace constantemente, las plantas presentarían una disminución en su producción. Durante épocas de que no hay flujos de néctar para cosechas de miel, se pueden utilizar estas colmenas para el servicio de polinización en diferentes cultivos en la zona, lo que le permite al apicultor tener mayores entradas de dinero de diferentes servicios y no solo depender de las cosechas de miel y de polen. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO indicó que los beneficios de las abejas fuera de su colmena son 20 veces superior que en la propia producción apícola.